Hoy en Cristina Hemos reunido para ustedes a los protagonistas de Amor Real, la telenovela que ha sido un rotundo éxito en más de 100 países, convirtiéndose en un fenómeno de audiencia que ha cultivado al público en más de 8 idiomas. Señores, no los hago esperar más, mi primer invitado de la noche es El Rey. El Rey indiscutible de las telenovelas, el actor mexicano con mayor trascendencia fuera de su país y en su país. Todos sus proyectos se convierten en clásicos en la televisión y su más reciente participación como el doctor Manuel Lentes Guerra lo ha coronado como el actor latino más cotizado del género en el mundo entero. Me da enorme gusto recibir nuevamente en esta su casa de Miami a nuestro Fernando Coluca. Señoras y señores, mi hijo mayor. Gracias. Gracias, buenas noches. ¿Te invito? Te invito yo primero. ¿Tú hoy? Está bien. Antes de empezar esta entrevista, Fernando, cuéntale a la gente por qué tienes este pantalón aquí arriba. ¿Te acuerdas que hablamos arriba? Y me dicen, mira esto, lo tiene aquí arriba. Mira, déjate a lo modelo. Mira, podías comer así, hijo, porque esto ha sido espantoso. No, para eso es, para guardar la línea. Entonces es pantalón faja. ¿Pantalón faja? No, es lo que se usaba en la época y eran ropa a veces incómoda, a veces no se usaba. ¿Cuántas novelas tú has hecho de época con trajes? Es la segunda. La vez pasada era militar y ahora soy hacendado. ¿Hacendado? Hacendado, médico. Ay, doctor. Pues fíjese que como doctor le voy a decir que la veo bastante mejoradita, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. La veo bastante cambiadita. Muchas gracias. Estábamos conversando fuera de cámara cuando llegaste que tú consideras que esta novela para ti ha sido una novela que ha marcado época para ti personalmente. No solamente que está en 100 países, en 8 idiomas. Esta novela, Barrido, lleva dos años o año y medio en México. La han repetido. Agotador. ¿Qué significó esta novela para ti como actor? Explícales a ellos en un idioma simple como me estabas explicando a mí. Bueno, yo creo que Amor Real ha sido una experiencia diferente desde el inicio, desde su construcción. Es una novela que encierra una magia, una... ¿cómo le podremos decir? Es un... es habernos metido, como lo he dicho, en un cuento, haber vivido un cuento, haber gozado ese cuento. Y además haber encontrado un mismo canal con todos. Entonces yo creo que eso nos llevó a otro tipo de... a otro tipo de entendimiento, de conocimiento, de compañerismo, de trabajo. Y se reflejó en la pantalla. Tú me decías que, por ejemplo, cuando tú viste como actor los diálogos... ¿Fue simple? Fue del cará. Fíjate lo que me dice. Me dice, esto estaba bien difícil. Yo le digo, Fernando, pero tú eres actor hace siglos, amén, desde que yo te conozco, hace por lo menos 15 años. Siglos, no. Siglos y siglos, amén. Siglos, Ernesto. Sí, Ernesto. Bueno, de eso también vamos a hablar, que Ernesto es mucho mayor que todos nosotros, incluyendo el público juntos. Pero él no niega, porque él es como Peter Pan, que nunca pierde su carita de niño. No, tiene pacto. ¿Tiene pacto con personas buenas, Fernando? No, sí, claro. All right. Sí, por supuesto que sí. Tú me dijiste a mí, me estoy aprendiendo mis diálogos, y de pronto estoy entendiendo de que mi personaje es como que tengo que ser bueno, pero en la misma... en las mismas 10 líneas o 15 líneas tengo que ser malo. Y volver a bueno, y eso es muy difícil para un actor. Y que tú te pusiste un reto como actor, y que eso para ti te hizo brincar a otro nivel, donde te encuentras ahora, y te sientes. Yo creo que te lleva a otro mundo, a otra perspectiva. Como actores sabemos que día a día aprendes, que es una carrera en la que no sabes las cosas, sino que las vas construyendo y las vas practicando. Y es como yo te decía, como estudias la vista nublada de momento y vas viendo ciertas cosas que te van apareciendo cuando te enfrentas a un proyecto como este. Ahora, la construcción comienza diferente desde que, como lo comenté yo, desde que puedes leer la historia completa. Desde ahí empieza una creación. Y además, bueno, pues tener a una gran directora como es Mónica Miguel detrás de ti, que yo creo que a todos nos puso al mismo nivel para que la novela así se viera, ¿no? Tengo mis notas que este era tu mejor personaje, y se dijo en todos esos premios que se ganaron que era tu consagración como actor. Yo, si me permites, no estoy de acuerdo. Porque yo te he visto a ti hacer personajes diferentísimos, y yo pienso que tú eres un súper actor profesional hace muchos años. Yo no entiendo por qué, esto no es por ser mami, es porque es verdad. Estoy orgullosa como latina de la vuelta al mundo de tu carrera. Entonces, ¿tú consideras que esta es tu consideración como actor? Porque te ganaste muchos premios. Yo creo que como actores siempre creemos que el siguiente personaje es el mejor. Te puedo decir que Amor Real, bueno, es un personaje de muchos matices, es un personaje muy complejo, es un personaje muy humano, con una magia, con un romanticismo gigante. Pero yo creo que el actor siempre pensamos que lo que sigue va a ser mejor, porque si no, imagínate qué triste sería la carrera de uno pensando que ya llegó y que no puede seguir más arriba, ¿no? ¿Tú eres un hombre romántico en la vida real? Yo soy un hombre que trato de ser como mi personaje. Le aprendí mucho, fíjate. ¿Qué le aprendiste a tu personaje? Recuperar todo ese romanticismo que de momento la velocidad de la vida no lo ha hecho perder, ¿no? Esos detalles, una simple caricia, volverle a dar el valor que tiene. Yo creo que es algo que le rescaté a Manuel Puentes Guerra. Me gusta eso. ¿Qué tal fue trabajar con Adela, Adela Noriega? Yo te podría decir que en este momento yo consideraría, y sin quitarle obviamente ningún tipo de peso a mis demás compañeras, a nivel personal yo te puedo decir que creo que es con la que mejor me he llevado, con la que mejor he trabajado en cuanto a identificación y en cuanto a que ha sido agradable el trabajo. No quiere decir que con nadie más haya sido desagradable, sino que muchas veces, bueno, pues se ha limitado a lo profesional y a lo mejor la relación no ha salido del foro en cuanto a bromas, en cuanto a amistad, en cuanto a tener un mismo canal de trabajo. Y Amor Real fue tan demandante que era muy fácil que todos estuviéramos con la sensibilidad muy a flor de piel y que hubiéramos no estado de buen humor, ¿no? Porque eran jornadas muy difíciles, nos tocó toda la época del año de temperaturas, nos tocó mucho sol, nos tocó lluvia, nos tocó estar grabando grados bajo cero, nos tocó muchas inclemencias y sí te puedo decir que siempre le vi una sonrisa en la boca. La última vez que tú estuviste aquí, que hablamos también de la situación con Adela, yo te dije, pero a ella le dicen, Adela no llega, porque siempre llega tarde o tiene problemas, y tú me dijiste, eso es una mentira, porque poca gente he visto tan profesional como ella. Ella eventualmente llega y hace todo lo que tiene que hacer y es súper chévere. Y le recomendaste que viniera al show de Cristina. Y vino y nos regaló con una hora una entrevista con toda su familia, sus hermanos, sus sobrinos, y todo lo que tú me dijiste que ella era, ella era y más. Es una mujer inteligente, luchadora, simpática. Yo me divertí intensamente, le aprendí mucho porque es una buena actriz, y además creo que la química que se dio en la pantalla funcionó muy bien. Son ustedes unas personas muy reales, muy chéveres y muy lindos, y si quisiera compartir algo con todo el mundo que nos ve ahora, les vamos a enseñar un pedacito de esa larga entrevista que nos dio Adela. Es lo normal que es toda esta gente lejos de amor real, son reales. Veamos. Soy una persona muy positiva, trato siempre de estar muy alegre, de poner mi mejor cara, y lo que comentaban, que a lo mejor nunca me veían de malas, por supuesto que todo mundo, como todo mundo soy un ser humano y tengo mis momentos de tristezas, de alegrías, mis momentos donde a lo mejor estoy triste, estoy deprimida, pero si a alguien respeto es al público, entonces nunca van a ver de mí una mala cara el público, nunca la verá. El amor real es la historia de amor situada en el México del siglo XIX, donde se vivieron emociones fuertísimas en cada uno de sus 180 capítulos. Y esta noche vamos a revivir algunos de esos inolvidables momentos, Daniel y Manuel. En tan solo unos minutitos se unen a nosotros tres personajes claves en esta trama, Antonia, Humberto y Augusta. Ellos son Chantal Andere, Ernesto La Guardia y Doña Elena Rojo. Ya regresamos. No como otras gentes que se tenían que poner hasta trenzas. ¡Qué mentira! Le diste a ella, no a mí, por favor. No soy una persona que me guste estar en chismes, que me guste buscar escándalos, o de repente hacer algo muy loco o cosas extravagantes para llamar la atención. ¿Tú eres tradicional? Sí. Fue una telenovela maravillosa, maravillosa, Cristina. Te puedo decir que estoy feliz. Siempre me preguntan cuál es la novela que más te ha gustado, como en general, ¿no? Y nunca sé qué contestar, porque todas, cada telenovela obviamente tiene... Tiene su encanto. Tiene su encanto. Cada telenovela es un reto. En cada una de las telenovelas uno vive cosas diferentes. Pero definitivamente ahora sí te puedo decir que fue una novela maravillosa, hermosísima. Una historia muy bien escrita. Tuvimos una producción maravillosa. Y tuve la fortuna de compartir nuevamente con gente muy talentosa. ¿Qué tal trabajar con Ernesto y con Fernando y con Chantal otra vez y al mismo tiempo? Porque estos son amigos tuyos, amigos. Mira qué lindo, Cristina. Fue de verdad. Fíjate que en esta telenovela yo creo que... Estoy segura que todos los actores que estuvimos en Amor Real fuimos por el mismo camino. Todos íbamos así, hacia el mismo objetivo, con amor, con entrega, y sobre todo con mucho respeto al trabajo del otro actor. Adela Noriega, en una entrevista que tuvimos en el show de Cristina. Ella es la sufrida Matilde Peñalbert, de Sufrida no tiene nada en la vida real. En su más reciente visita aquí a nuestro programa. Y esta noche estamos presentando un especial de Amor Real, uno de los retos más importantes de la televisión, señores, en los últimos años, que arrasó con los ratings todos, digo, todos los premios de la industria. Despertó entre el público las más grandes pasiones, hasta en países tan lejanos como Croacia, Tailandia, Checoslovaquia, la Filipina, Rusia. Bueno, ni se diga América Latina, ustedes están ahí. En fin, si de pasiones se trata, mis próximos invitados fueron clave en la historia de esta telenovela, aunque en la vida real es la persona más amiguera y buena gente del mundo. Es más, vino recién casada a la inauguración de nuestros estudios aquí en Blue Dauphin. Pero en las telenovelas es muy, pero muy remala. Le hizo la vida imposible a la pobrecita Matilde, todo por el amor de Manuel. Recibamos a nuestra amiga Chantal Andere Antonia Morales. ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué elegante, señora! ¡Qué elegante! ¡Hola! ¿Está o no está elegante? ¡Ay! Ya pasé muy elegante, ya puedo. Siéntese y quítese los zapatos. No, no te puedo enseñar mis zapatos, ¿quieres? Ok, no tiene zapatos. Tiene botas con el micrófono. Ya perdí el glamour totalmente. No, si traigo chones. Tiene una tanga colorada de este tamaño. Bueno, no estemos a perder la magia de la telenovela, que yo les puedo decir a ustedes de mi próximo villano, alguien que ustedes conocen hace muchos años, pero nunca lo han visto así. Cuidado, no te sientes porque te caes. Se llama Ernesto La Guardia en la vida real, es un gran amigo, un bellísimo ser humano. Hasta ahora lo habíamos conocido como uno de los galanes más dulces de las novelas, pero en la actuación especial que realizó en Amor Real, se convirtió de angelito en todo un demonio, capaz de vender hasta su propia hermana, que espanto. Recibámoslo con un fuerte aplauso al mujeriego y algunas veces al alcohólico, Humberto Peña Albert, mi amigo del alma, Ernesto La Guardia. La bonita está hoy. Joder, lo bonita. Mira, mira. ¡Uh! Muchas gracias. Ay, me quitó el brillante. Sí, cuidado, ¿eh? ¿Cómo estás, Cristina? Me da mucho gusto estar aquí contigo. Me explicaron que no te hicieras reír muy tempranamente porque se te caían los bigotes que te lo acaban de pegar. Era una ventaja el no tener que reírse tanto en este personaje. Está bueno. Feliz de estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Estás muy lindo así. Muchas gracias. Nunca te había visto de rockero, pero te quedo. No, ¿verdad? Te queda bien. De rockero. Rockero de época. Y sobre todo, me siento muy bien así sin que Fernando me esté jalando todo el tiempo. Ya viene. Oye, ya viene. Ahorita. Ya viene. Bueno, señores, pocas veces en una misma producción se logra reunir un elenco verdaderamente de lujo. Primerísimos actores que junto a los protagonistas fueron parte del gran éxito de esta telenovela. Se une a nosotros doña Augusta Guriel de Peña Albert, la mamá que hizo todo lo posible por tapar los escándalos de su familia, igual que yo. La señora, adelante, Elena Rojo. Gracias. Ay, qué linda luce. Elena, qué linda estás. Muy bueno, ¿cómo lo eres? Diferente. ¡Perechocha! Gracias, Elena. Sentemos, ¿no? Gracias. Está bien, está bien. Ahora se pisan todos los vestidos, se desbaratan todos los zapatos. No, que ya. Ustedes están cómodos. Sí. Ernesto, pórrete bien porque ahora te voy a empezar a hacer horrores. Ok. ¿Qué tipo de ropa interior se usa en serio con ese traje? Se usan bloomers, unos calzones largos de algodón, obviamente, que se amarran con cintas en la cintura. Mayas. Y faldones, y faldones, y faldones. Yo no puedo creer que nuestra productora favorita, Carla Estrada, obligó a que ustedes se pusieran toda esa babosada debajo de estos vestidos. Chanti usaba jeans. No, porque no se veía. Jeans, jeans. Chanti usaba jeans. En lugar de bloomers. Sí. En las ocasiones de madrugada, cuando hacía mucho frío, me dejaba jeans abajo porque no se nota. Chanti con jeans. ¿Y tú? Yo me dejaba mallas, pantalones, pants. Si hacía frío, lo que fuera. ¿Y hubo mucho frío? Sí. Hubo días de mucho frío. Intemperie y llamados tarde en la noche o muy temprano. Lo que tengo en mis notas son muchos desastres con los vestidos. Situaciones de ir al baño o no ir al baño, de no poder comer porque todo el mundo está apretado y se te infla la panza, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con Chanti, la de los jeans, y luego vamos con Elena y me cuentan. A ver, Chanti. Sí, mira, para mí el adaptarme a la ropa fue muy complicado por todo lo que llevamos abajo. ¡Ay, cállate, por favor! Comentaba con Oscarito del Toro, el marido de Carlito Estrada, que cuando él iba a las locaciones, platicaba yo mucho con él de la angustia que era. Estábamos, de pronto, como dice Elena, hacía mucho frío y había locaciones donde padecíamos muchísimo calor y yo sin poder tomar un trago de agua. ¿Por qué? Porque le daba un sorbo de los tres segundos que iba a hacer. Entonces, de aquí a que yo iba con toda la ropa al camper, que tienen unos baños de este tamañito, me quitaba toda la ropa, todos los micrófonos, el apuntador, todo, no llegaba, tenía que pedir permiso 20 minutos para ir al baño y por supuesto que era imposible detener la grabación tanto tiempo. De hecho, alguna vez tiró el micrófono al WC. ¿De verdad? Es cierto. ¿Tú sabías dónde estaba Chantal? Porque eso no es cierto, Chantal. Porque iba dejando todo botado así, mira. Dice que te iba a jarrar. O sea, se iba desvistiendo en el camino. Se iba desvistiendo y tirando la ropa en el piso. Entonces ya sabías dónde se fue. Ah, mira, se fue al baño, agarró para ahí, ahí va la línea de la ropa tirada. Ojalá hubiera podido ser así, hubiera sido un poco más feliz. Tengo mis notas que ya tú entendiste por qué las mujeres de esa época se bañaban tan poco. Porque de aquí a que se quitaban todo, pues ya se te quitaban la traje de bañar. Y mantuvo la tradición durante toda la... Se bañó poco. Se bañó muy poco. Dios mío. El resto se vino maquillando en el carro. Sí, bueno. Cuenta. Estábamos pensando hace unos minutos que qué maravilla en esta época que puedes realizar un programa de televisión en las mañanas, el de hoy, en México, y después viajar hasta Miami y hacer otro programa de televisión el mismo día, en otro país. Venimos corriendo y bueno, pues en el automóvil venimos colocándonos la barba y la peluca. Por eso quedé un poco chueca. Con razón. Me dijeron que no te hiciéramos mucho reír al principio porque se te caían los bigotes. Se le acaba de olvidar. Se le acaba de olvidar. Yo se le está callando. Están de lado, Ernesto. Gracias. Yo quiero explicarle un poquitito a nuestro público qué es lo que hace Ernesto La Guardia. Yo le voy a leer este párrafo porque yo me cansé nada más que de leerlo. Ernesto se despertaba a las cuatro y media de la mañana. De las nueve a las doce del mediodía conducía el programa Hoy. Que es diario. Ok. Se transmite todos los días aquí en Estados Unidos, en Galavisión, nuestra cadena hermana. Para que lo... Por favor, búsquenlo. Obviamente no va a lucir así. Tiene otra pinta. Luego de trabajar, se iba a la telenovela por la tarde y por la noche. Ok. Se dedicaba después a preparar el reality show que presentaba todos los sábados. Se le da un amigo fama. Además se ocupa de su negocio de fiestas para niños. El salón se llama Angelitos de la Guardia. Angelitos de la Guardia. Hermano, ¿por qué tú trabajas tanto? ¿Qué onda esto? ¿Por qué aceptaste su nuevo? Para pagar la renta, Cristina. ¿Por qué acepté? Bueno, obviamente porque Carla... Carla Estrada es muy persuasiva. No, no por eso, sino porque la adoro y la respeto y la admiro muchísimo y porque prácticamente le doy mi carrera a ella. Ya estaba comprometido con Código Fama. Estaba en hoy. Y bueno, pues obviamente yo soy actor. Gracias a Dios ha funcionado bien. Hablé con la empresa y les dije, bueno, mi esencia es de actor, yo quiero actuar. Entonces, bueno, pues llegamos a un término medio en que yo podía actuar si no dejaba hoy. Entonces, bueno, pues ahí seguimos en hoy. Muy contentos. Por cierto, muchas gracias por la respuesta. Pero este personaje pues fue maravilloso. Y debo confesar que al principio no pensé que lo debería de hacer. Era un personaje, un villano. Era una actuación especial. Tú nunca has hecho de villano. De lo que se ha perdido. Era la otra. Muy divertido, muy divertido es la verdad. Miren lo que dice Ernesto. Dice que él no se queja de las horas y horas de maquillaje. ¿Cómo no? Que él no se queja de más nada que de los maltratos de Fernando. Los maltratos de Fernando porque tiene una manera de querer un poco ruda. Estaba loco. No, estaba loco. Estaba loco, sigue peor, pero bueno. Lleva a unas esposas. Unas esposas de esas de policía. ¿De policía? Sí. Y se amarraba en las cámaras él para no irse. Y a los pobres técnicos los amarraba en las cámaras, no es mi favor. Yo un día lo trató de hacer conmigo. Hicimos una guerra campal que, bueno, Carla nos regañaba mucho, pues se asustaba de que nos peleáramos tanto, pero nos divertíamos mucho, ¿verdad? Ah, muy divertido. Pero es que tú tienes una manera muy ruda de tener cariño con tus amistades porque tú lo que haces es que me de besos, ¿verdad? No, bueno, es que a él no lo conoces, es igual. ¿Sí? No. Chantale, a todos eres tú. No, no, no. Este actúa que es buena gente. A la gente que no golpea, que no zapea, que no insulta, que no le mete el pie, no lo quiere. Al que ignora, que se sienta profundamente ignorado por Fernando. Al que llegue, lo zapea y le pegue, le empuje y le mete el pie, que te adora. Ok, para todos los que no conocen bien a Fernando, ¿ustedes saben la película Terminator? A él le dicen Colungator en México. Oh, sí, oh, sí. Elena, ¿quejas del elenco de Fernando, moretones? No, no, yo creo que soy de las ignoradas. ¡Qué espanto! Sí, porque a mí no me pegó. Ahí es una cuestión de respeto. Respeto. No me respeta, fíjate, qué lindo. Pero no tengo ninguna queja, siempre tuvimos muy buenas relaciones, gracias a Dios. Y me da mucho gusto volver a ver a mis compañeros después de un rato de no haberlos visto y haber compartido tanto tiempo juntos, tantas escenas tan importantes para unos y para otros. Fue un descubrimiento para mí, mi niño Ernesto, que es mi hijo adorado, con el que mi personaje es terriblemente permisiva. Y lo dejo hacer todo lo que quiera y se lo consiento. Con Chanti casi no tuve nada que ver, ¿verdad? Porque me odiaba. Bueno, pues sí. Eras una resbalosa, mi vida. Sí, trabajamos poquito. No se podía permitir. Y aquel hombre lo amaba y lo odiaba. Íbamos entre el amor y el odio según mis conveniencias. Como en la vida real. Sí. Teníamos una buena relación monetaria, digamos. Exactamente, sí, exactamente. Y en realidad tuvimos muy buenas relaciones todos los compañeros. La pasamos muy bien. Bueno, Fernando me explicó algo muy extraño de su cabello. Le dije, Fernando, ¿por qué tú viniste la última vez con el pelo del personaje? Y no había quien se lo quitara, hija. Le hice una portada para Cristina a la revista con su tigger favorito aquí. Me decía, no me toques el pelo. No me toques el pelo. No, lo que pasa es que en ese momento, bueno, no podía alterar el corte. Tiene una secuencia. Entonces, obviamente, como estábamos grabando, como normalmente se graba en la televisión, que se graba un capítulo y de ahí brincas a cinco y regresas a cuatro. Pues obviamente es muy arriesgado, tú lo sabes, hacer cualquier tipo de cambio en el cabello, cualquier corte, porque alteras la historia. Además, el público lo nota. Eso se llama continuidad. Exactamente. Pero a la verdad no le gusta que lo peinen. No, niña. Siempre se ha peinado solo. No le gusta que le toquen el pelo. Pero no te... Te criticas a todo el mundo. Chantal, ¿tú crees que él es secretamente calvo? Espérate, déjame mirar ahí abajo. Mira, vele. No. A ver, te ayudo. Ernesto, no seas celoso, que tú tienes peluca, pero él no. Esto es natural, mi hermano. Tú ves cómo son. A ver. No, lo que sucede es que esto fue una propuesta que yo hice del peinado. Esta época, sí, claro. Yo vi varias películas, me documenté, vi unos libros, me apoyé un poquito en la historia. Y fue la propuesta que yo hice con el peinado. Obviamente liberé a mis queridísimas y siempre respetadas compañeras de peinados de que me estuvieran peinando. Las liberé de ese compromiso. No como otras gentes que se tenían que poner hasta trenzas. ¡Qué mentira! Le diste a ella, no a mi burro. Voy a presentar lo que dijo Adela de los vestidos y luego voy a apartar la silla de esta señora al lado mío antes que le empiecen a pegar para allá, porque ya vienen los puñecas. No, no me toca, ya ves que me respetan mucho. Gracias a Dios. Presentemos lo que dijo Adela de los vestidos. Veamos. De repente nos tocaba grabar con un frío impresionante en diferentes partes de México. Y nosotros, las mujeres con vestiditos, que parecía que tenemos mucha ropa, pero telas delgaditas. Y de repente grabar a las 3 de la mañana con un frío impresionante después de 14 horas de grabación y seguir ahí. Entonces, ese tipo de cosas no es fácil, pero siempre pusimos nuestra mejor cara y siempre estábamos positivos todos. Fernando, por ejemplo, es mucho de hacer bromas. ¡Oh, sí! Entonces, siempre hubo mucha unión y mucho amor, Cristina. Yo creo que eso se transmite en la pantalla y yo creo que eso fue parte muy importante también de que nos fuera tan bonito con Amor Real. ¿Qué decían? ¿Qué decían? A ver, chismosos. No, nada más le estoy diciendo que él es totalmente artificial. Mira cómo se ríe. ¿Dijo? Dijo que le diera las gracias por no haberlo molestado todavía a estas alturas del programa con lo de la edad. Eso es lo que dijo. ¡Qué chismosa! Sí, los dos dos sí. Bueno, cuando lleguemos, cuando regresemos nos vamos a enterar qué edad tienen los dos, pero la de verdad. Y a través de estos 16 años del show de Cristina hemos visto crecer a todos estos. Y ese es el caso de mis invitados de hoy. El dilema comienza a la hora de mencionar el tema de la dichosa edad. Vamos a recordar lo que pasó en una reciente visita de Ernesto Chantal y Fernando. Cuando observemos. ¿Cuándo usted es mayor de verdad? Él. Yo. Pero mira cómo se ríe todo. Como broma es buenísimo. Me dio mucha risa. Me dio mucha risa cuando me lo encuentro a Ernesto. Le digo, contra. Man, tenía sus zapatos de tenis, sus jeans, su pelito todo para abajo. No sé qué le digo. Tú pareces 14 años. Como que ha hecho un pacto con alguien, no quiero decir con quién, pero ¿qué onda, man? Mira que tú eres tragaño. Déjame platicarte que yo cuando era muy niño, la primera vez que fui al teatro, chiquito con mi papá, pagamos el boleto y mi papá se volteó y me dijo, vas a conocer un gran actor, se llama Fernando Columbo. Los he tenido que mandar a callar tres veces porque esto parece una escuela. Hoy nos visitan los protagonistas de la telenovela más esperada y exitosa de los últimos años, Amor Real, Fernando Colunga, Chantal Andere, Ernesto La Guardia y Elena Rojo. No cabe duda que Amor Real ha sido la telenovela de época mejor lograda en los últimos años. requirió de un gran equipo de trabajo, todos bajo la supervisión de una, no, uno de los mejores productores mexicanos, que con mucho orgullo se trata de una mujer. Recibamos con un fuerte aplauso a la señora Carla Estrada. Gracias. Y cada día uno es sexy. Bienvenido otra vez. Muchas gracias. Bueno, y observemos esto. Mira, pero mira qué sexy está la Carla. ¿Te gusta? Me encanta, ¿qué opinan? Es un modelito de Miami. ¡Oh! Shopping en Miami. Por favor. Por favor. No, no, es que cada vez que tú vienes aquí con tu familia, ¡haló! Ahí está la mamá, su esposo y su hijo. ¿Podemos retratarlos, please? Para que quede la familia completa. Oscar del Toro, ¿cómo se llama tu niño? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo y Mati, su mamá. Ajá. Que es igualita a ti. Tú eres igualita a ella. Sí, ¿verdad? Sí. Salió igual a mí. Pobrecita, ¿no? ¿Qué piensas de lo que has escuchado hasta ahora? Yo sé que hemos dicho barrabasadas y horrores, pero siempre... Estoy asustada. Estás arrepentida, ya. No, imagínate esto diario. Imagínatelo diario, por favor. A las cuatro de la mañana levantados, a las no sé cuánto, pero gracias a Dios, este cariño con el que se tratan, cómo se divierten y todo, pues hacía, ¿no? Que fuera bastante menos difícil la jornada del trabajo. La verdad. Esta telenovela ha ganado todos estos premios de la industria. Oigan esto. 11 TV y novelas, 5 premios bravos, 22 palmas de oro, 17 el sol de oro, 9 califas de oro y 2 arlequín. Un aplauso, por favor. Punto. 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 Pero Ernesto quiere saber qué es lo que Fernando va a decir de él y Fernando lo tiene amenazado hace exactamente una hora. A ver, Echa, ¿qué le vas a decir a él? Bueno, es grave. A lo mejor no le va a gustar. Un amor real. Amor real tuvo muchos ingredientes que ayudaron, además de la trama, a que el público se enamorara de esta telenovela. Un elenco de primera, un ramillete de excelentes actrices y guapísimos galanes, que siempre lucieron impecables, excepto Ernesto. Y se realizaron más de 700 confecciones de vestuario y utilizaron más de 500 piezas de peluquería. Pobre Elena. En fin, un verdadero derroche de alta costura de la época, señores. Y les quiero presentar una muestrita de los trajes que lucieron Adela Noriega y Elena Rojo, así como Fernando Colunga. Adelante, que venga el Fashion Show. Me encantan esas chaquetas largas. No, y además, ¿sabes qué? Que en ese entonces el hombre era tan vanidoso, porque utilizaba guantes, utilizaba muchísimo, ¿cómo se dice? Bellito en la cara, las barbas, bigotes, patillas, el cabellero. No, y además se lo tenían que estar cuidando todo el tiempo, me quedaban dando forma y... Y con muy pocos elementos, ¿no? O sea, los dejaban porque no tenían cómo cortar. Pero la mujer, ¿sabes qué? En accesorios son 15 accesorios los que utilizan... Platícame de los accesorios esos. Bueno, a ver, Chantal, platícale tú lo que traen abajo y yo lo que traen arriba. Bueno, yo de abajo ya te enseñé. Bueno, usábamos los bloomers que decía Elena, siempre colgijes, aretes, guantes, sombrillas. Las mujeres en esa época no salían a la calle sin sombrero y sombrilla. Es como si a ti ahora se tornían los zapatos. Sombrero y sombrilla. Y sombrilla. ¿No podían traer la cabeza destapada? No podían traer la cabeza destapada. Nosotros no traemos ahorita sombreros para que vieran los peinados porque se tapan un poco las caras. Este, hiciera... La sombrilla la usaban mucho en esa época para tapar el sol, no tanto para la lluvia como sería ahora un... ¿Y qué tal el brazal abajo? ¿El qué? Cuando llovía entre la tierra. Ay, no. Así, terrible. Todo el ruedo de las faldas empapado de lodo, ¿no? Y el peso del agua en la cenagua y andabas arrastrando. ¿Cómo decías de las botas, Elena, que se calentaban ahí en el... Me calentaban y se me enfriaban las dos cosas. Con el cemento hirviendo, casi querías brincar como chapulín. ¡Guau! De que se calentaba el piso, ¿no? Pero eso es de la vida real. O sea, todo eso que pesaba y se embarraba era de verdad. Sí, sí. ¿Quién es esta muchacha? Ella es la nieta de Elena. La nieta de Elena, que tiene seis nietos. Se llama Vani. Ay, miren que ese rojo vino. Estos trajes están espectaculares. Es muy carla estrada eso. Eso es como se viste que hable estrada en la vida real. No, me hicieron mi vestido. Es que es el tuyo, ¿es el tuyo? Es el que usas para el baile. Miren, un vestido completo de mujer. Consta de miriñaques, que es... Miriñaques, el aro para... El aro grandes. Mírame eso. Por favor, enseñemos nuestro miriñaque, Omar. Enseñando miriñaque, miriñaque. Ay, los patitos. Miren un miriñaque. Levántate, por favor. Bueno, no te imaginas. Es el aro que sostiene el vestido. La enagua. Es el faldón. A ver, el faldón debajo. Enaguas, aquí hay, mira, una enagua. Enagua, Elena, dos enaguas. Otra enagua, y hay dos enaguas. Y faltan más. Pero esas ya no se las voy a decir. Ok. Fondo o forro del vestido. Y finalmente la falda y el corsé. ¿Qué podemos decir del corsé? Ah, bueno, abajo de los vestidos llevamos un corsé, aparte de que el vestido es muy, muy apretado, llevas un corsé que puede ser completo, que lo amarras como con agujetas en la espalda. Oye, pero buena, buen tip para bajar de peso. Buenísimo. Y para estar, pero rectita, rectita todo el tiempo. Todo el mundo usaba corsé para bajar la lonjita de los lados. ¿Qué lonjita? ¿Las lonjitas sirven? Yo no tengo nada de eso. Hay algo muy simpático. Yo siempre le digo a mis productores, por ejemplo, que no me pongan nada incómodo de ropa, porque como yo, en mi tarjeta, yo no tengo preguntas ni nada. Yo lo que tengo son datos generales. Y mi cerebro, cuando no le llega el oxígeno ni la sangre, porque estoy apretada en la panza, no puedo pensar, ni puedo hablar. Entonces, ¿cómo ustedes se pueden acordar de tantas líneas y trabajar con toda esa amarradera en la barriga? Bueno, si Ernesto puede pensar con esa cosa sembrada en la cabeza. No, pero él no traía corsé. ¿Qué te crees tú? A veces sí. Con razón. Ok, señores, antes de ir a comerciales, le quiero dar las gracias a todo el mundo que está modelando con corsé y con el agua. Muchas gracias a todos. Y aprovechar, y aprovechar esta oportunidad. Para pedirle a Dios que, igualito, que Bania existe y que esta señora tiene seis nietas, que cualquier día me dé una nieta a mí. Titi, apúrate, apúrate, que estoy loca por ser abuela. Venimos enseguida. Tú tienes novio, estás enamorada. Porque lo que tengo aquí es que en los próximos cinco años, lo que tú quieres de tu vida es tener hijos. Que eso es it. Yo te digo, ¿qué te falta para ser plena? ¿Qué te falta? Yo quiero casarme y tener una familia y tener hijos. Sí, creo. ¿Ya tenemos el candidato? Creo en el matrimonio, Cris, muchísimo. Me encantan los niños. Entonces, me veo casada con mis hijos y me muero por tener hijos ya. Entonces, si Dios quiere y todo va bien, pues ya que se le haga. Y sí, tengo muchas ganas sobre todo de eso, de tener hijos. Estoy rodeada de mucho amor, de muchas cosas hermosas y lindas en mi vida. Pero no estás enamorada de nadie o estás enamorada de alguien que no quieres hablar de él. O sea, ¿hay candidato o no hay candidato? ¿Hay candidato? Hay candidato. Aquí todos lo hacemos con los bombos. Sí, estoy tranquila, estoy contenta. Pero, ¿qué te puedo decir? Estoy muy feliz, estoy contenta. Antes de despedir este programa, yo quiero... Bueno, primero quiero, en nombre de Chantal, que estos dos acaben de pelear, se han estado dando golpes por atrás la noche entera. Pero Ernesto quiere saber qué es lo que Fernando va a decir de él y Fernando lo tiene amenazado hace exactamente una hora. A ver, Echa, ¿qué le vas a decir a él? Bueno, es grave. A lo mejor no le va a gustar. Lo puedo escuchar. Déjame abrigarme. No, simplemente que es un tipo al que respeto mucho, que todo esto que ven aquí, esa llamada violencia, simplemente es cariño y respeto. Porque para mí, y no es en plan de burla, ha sido un ejemplo desde que yo entré a esta carrera. Creo que es un tipo que ha sido muy inteligente, que ha respetado al público y para mí fue un gran ejemplo. Gracias, amigo. Para que también no se quede ya enterrado. Ustedes se acuerdan de Meliá Cruz. Celia siempre decía, todo el mundo se piensa que yo tengo mil años, Cristina, pero lo que pasa es que yo estoy cantando desde que tengo once y medio. Ernesto Laguardia ha hecho todos los papeles en todas las novelas, en todos los programas. Es más, cuando Marco y yo necesitábamos hacer una producción y pensamos quién es la mejor persona para conducir una producción que se llamaba Soñando Contigo, para hacerle los sueños realidad a los seres humanos comunes y corrientes, trajimos a Ernesto Laguardia que me dijo, yo nunca he hecho esto, te voy a hundir. Y ¿saben qué? Hoy está haciendo un programa de televisión en vivo todos los días. Así es como aprende el cangrejo esto. Yo me quito el sombrero. A todos ustedes, gracias por el apoyo que le dieron a esta telenovela, que ha sido un exitazo. Gracias a todos los amigos que están aquí una vez más, a las familias, a los que están en el público. A todas las niñas que están estrenando vestido, cara, y a los señores que están estrenando el resto. Gracias por estar aquí esta noche. Chanti. Gracias, Cristina, como siempre un placer estar contigo. Gracias por ser parte de mi familia, me saludas a tu mami. Gracias, a ti un placer. Aquí estaremos al pie del cañón mientras nos necesiten. Sin duda, muchas gracias por todo siempre. Te quiero mucho. Te quiero mucho, gracias. Y a ti, mi hijo. Adiós. Y a Carla Estrada, pa'lante, 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 pa'trás, Doña Elena, y pa' coger impulso. Besitos, besitos. ¡Aplausos! Para adelante, atrás, y pa' pegar impulso. ¡Aplausos. ¡Aplausos! Gracias.